El día de hoy vamos a hablar de lo que son, bueno, el concepto de barbarie celta en Estrabón. Estrabón escribió varios volúmenes de geografía, más adelante podríamos hacerlo también con Diodro de Sicilia o con otros autores, pero de momento vamos con Estrabón, por eso puse el mapa acá, mapa del mundo conocido, para época helenística, y comenzamos ya con fuerza con los celtas, ¿no? Celtas, bárbaros, saqueadores y sacrílegos. Esa es la visión que se tiene en el contexto griego del celta. ¿Por qué? ¿Será desmedido que se considere así a estos pueblos? Bueno, el término celta, empecemos por partes, por la primera parte, el término celta viene del griego, Keltoi, y no era utilizado por los aludidos, o sea, los celtas asimismo no se consideraban celtas, ellos no decían nosotros los celtas, no. Probablemente dijeran nosotros los arvernos, nosotros los senones, nosotros los isumbres, nosotros los belgas, etc., etc. Pero en principio no hay una noción de lo que es como tal los celta, ¿no? Básicamente los griegos clasificaban a los pueblos por su idioma. Los griegos se daban cuenta en sus viajes, en sus observaciones, de que determinados grupos humanos hablaban de una misma lengua, una lengua muy similar a la de su vecino, y que tenían costumbres similares, que hacían sus casas de forma similar, que hacían empalizadas de forma similar, y que tenían festividades y dioses similares, y entonces entendían, con una conciencia antropológica bastante interesante y única en el mundo antiguo, vale, estos, todos estos que habitan desde el río tal al río tal, son celtas, ¿no? Así, esa era la mentalidad griega. Entonces, probablemente, de repente alguien le dijera a la gente de su tribu, mira que somos celtas, así nos dicen ellos, ¿no? Y seguramente sí, como en serio, no sabemos cómo es eso, porque, ¿no? La curiosidad humana siempre debió estar presente. Ahora bien, el primero que llama a los celtas por celtas, porque el TOI, es precisamente un historiador llamado Hecateo, ¿vale? Hecateo de Mileto es el que, en sus fragmentos, menciona a los celtas. El primer contacto de los griegos con los celtas se da precisamente en la colonia de griegos fósseos de Massalia, que actualmente es Marsella, en el sur de Francia. Básicamente, los mazaliotas, eso lo comenta Aristóteles en el libro 5 de su política, los mazaliotas, que es el, como se conocen estos griegos, como dije, procedentes de Fósea, que se asentan en el sur de la Galia, crean una sociedad sumamente arcaica y sumamente identitaria. ¿Por qué? Para diferenciarse más aún de los pueblos que le rodeaban. Básicamente, Massalia sería una burbuja de cultura griega arcaica, más o menos impermeable al cambio cultural, precisamente porque estaban rodeados estos pueblos muy bárbaros desde su punto de vista. Aunque, ojo, porque si ustedes ven el video que hice acerca de los mazaliotas, ahí verán cómo Massalia precisamente se funda con un matrimonio de un griego y una bárbara, ¿vale? Pero aún así, tenemos esa característica que viene evidencia Aristóteles cuando habla de esa oligarquía mazaliota que se fortaleció tanto. Por otro lado, estos mismos navegantes mazaliotas demostraron poco de interés en la Galia. Es decir, ellos no se esforzaron por describir cómo era la Galia. Ellos tenían contacto con los celtas allí, en su ciudad, algunas veces de forma positiva, la mayoría de las veces, de hecho, algunas otras veces de forma conflictiva. Algunas veces había algún caudillo bárbaro celta que quería saquear o que quería imponer restricciones o tributos a Massalia. Ellos se defendían, pero había muchas relaciones comerciales, muchos productos celtas llegaban a territorio griego y a su vez muchos elementos griegos pasaban a los celtas. Se consiguió, la arqueología demostró que hay escritos celtas en griego. Es decir, los celtas utilizaban el alfabeto griego, vamos a llamarlo así, los signos griegos, el alfabeto griego como tal, para escribir su idioma, para escribir listas o demarcaciones de territorio. O sea, son documentos muy pequeños, muy concretos, que demuestran cómo estos pueblos inmediatos a Massalia adoptaron elementos, elementos de esta gente, de estos griegos. Y por otro lado, a los celtas les encantaba el vino, el vino griego. Aparentemente el vino era desconocido para ellos antes el contacto con los griegos. Y a partir del contacto con los griegos empezaron a conocer el vino y a gustarles el vino como tal. O sea, Francia le debe el vino a los griegos, básicamente. Y, bueno, siguiendo un poco más adelante, Julio César, cuando realiza su conquista en la Guerra de las Galias, señala que estos realizaban documentos de carácteres griegos. O sea, también está documentado en las fuentes romanas. O sea, lengua celta, pero carácteres griegos. Estragón, por su parte, en el libro cuarto, señala que esta ciudad, o sea, Massalia, era una escuela para los bárbaros. O sea, los bárbaros refinaban sus costumbres a partir del contacto que tenían con los griegos de Massalia. Ahora bien, el concepto del celta como... Porque, ojo, esto también tiene una dualidad. La dualidad es que los griegos cuando veían a un celta que le gustaba el vino, que le gustaban los elementos de la cultura griega, ellos decían, mira qué simpática esta gente, cómo les gusta lo griego. Ahora bien, ¿cuándo surge la ruptura? ¿Cuándo hay una... ¿Cuándo comienza a aparecer un concepto negativo de estos bárbaros? La prevención hacia los celtas se da en torno al siglo IV a.C. En el año 387 ocurre un hecho traumático. Los griegos de Breno y sus celtas en donde saquean Roma. Roma era una ciudad aliada de Massalia, dichosa de paso, y era una ciudad que estaba altamente helenizada. Y no solamente fueron los romanos, sino que también hubo una irrupción de tribus celtas en ciudades griegas, en ciudades etruscas, que también eran muy sofisticadas, ¿no? Entonces esto se regó... Perdón, se regó, se dio a conocer, y digamos que de alguna forma afectó la reputación que tenían los griegos de los celtas. Roma, por su parte, obviamente nunca iba a olvidar el saqueo que hicieron Breno y su gente, ¿no? Eso era totalmente imposible. Pero no bastando con eso, no bastando con ese ataque de los celtas a Roma y a ciudades etruscas, sino que también hay una irrupción de los celtas en Macedonia. En Macedonia, básicamente, cuando estaba Alejandro Magno y Filipo, él se reúne con celtas. Eso parece en Arriano, por ejemplo. Y los celtas no quieren, no van a la guerra contra Alejandro, ¿no? Les cae bien a Alejandro, Alejandro se iba bien con ellos y tal, después de derrotar a las otras tribus de los Balcanes. Y la frontera macedonia queda definida en el Danubio, en el Istro, como dicen las fuentes clásicas. Pero más allá de eso, ni problema con los celtas, hasta que en el 280, y en los años siguientes, los celtas traspasan Macedonia, traspasan Grecia, derrotan ejércitos macedónicos, y además de eso, avanzan contra Delfos con la clara intención de saquearla, ¿no? O sea, esto es algo que, para la mentalidad griega, es, vamos, lo más impío de lo impío. ¿Cómo vas a saquear un templo? ¿Cómo vas a saquear el lugar más sagrado de toda Grecia, Delfos? Entonces, ahí, pues, comienza a surgir esa idea de que, mira, el celta, sinónimo, bárbaro, sinónimo, sacrílego, impío, saqueador, etcétera, etcétera. En el 279, antes del Era Común, hordas celtas pasarían a Anatolia, y ahí comienzan los gálatas, que es lo que comentábamos antes cuando hablábamos del gálata, del gálata Ludovici, ¿no? Lo que tenemos por acá, en esta imagen que les voy a compartir. Si no me equivoco, está por aquí, ahí lo tenemos, el gálata Ludovici, ¿no? Los conflictos de los gálatas que luego con Pérgamo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vean ustedes como la guerra, de alguna u otra manera, configura cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a definir un pueblo a través del tiempo, cómo a través del tiempo el concepto va ganando un significado, cómo va evolucionando, ¿vale? Eso quiero que lo tengan presente, el tiempo, la historia, configura la visión que se tiene de un pueblo y cómo un concepto va también a su vez evolucionando y adquiriendo elementos de su propia historia. Otra cosa que tienen los celtas, que también aparece atestiguado en las fuentes clásicas, es que los celtas eran muy dados a ser mercenarios de ejércitos griegos. Fueron mercenarios, por ejemplo, de Pirro y una vez más hicieron algo sacrílego, algo impío, algo que no se podía hacer bajo ningún concepto, que fue saquear las tumbas a traición de los reyes de Macedonia. Por suerte, se han conservado algunas, algunas se conservaron, pero la gran mayoría fueron arrasadas y saqueadas por precisamente los celtas. y nuevamente, insisto, se les denomina, se les define según esto como sacrílegos, impío, etcétera, etcétera. Por otro lado, también vemos a los pueblos de, bueno, los griegos de Sicilia, perdón, y concretamente de Siracusa, que se sirven de mercenarios celtas. Y además de eso, los archienemigos de Roma y también enemigos de los griegos de Sicilia, los cartagineses también utilizan a mercenarios celtas. Pero bueno, ahora, vamos a pasar a un concepto que está puesto en pantalla, pero antes de pasar a ese concepto vamos a ver algunos comentarios por allí. A ver, a ver qué dice de los íberos. De los íberos voy a hablar pero en otra entrega. Primero hablaremos de los celtas y después en otra entrega tocará hablar de los íberos. Los tartesos, no, no creo que aborde el tema porque los tartesos aparecen muy pequeñitos en Herodoto y en la Biblia básicamente, pero no hay muchas más cosas que tirar de ellos. Habría que ir a la arqueología y la verdad es que es un poco pesado hablar salvarse a los fanáticos que iban a cueros al campo de batalla. MMR saludos, Marco Espinal saludos y exacto, pueden hacer preguntas. Dice, ¿qué causó la migración masiva de celtas al sur? Bueno, eso precisamente no se sabe a ciencia cierta. Es probable que haya habido algún cambio climático, es probable que haya habido algún problema con el tema de la cría de animales, quizás alguna plaga o quizás algún problema con el tema agrícola. Los celtas tenían buena agricultura, ojo, no son como los germanos, tenían sistemas notables, tenían grandes ciudades incluso, entonces probablemente hubo alguna crisis o probablemente no hubo una crisis sino que hubo un crecimiento desmedido de la densidad de población del lugar y que ellos luego emergieron de allí y empezaron a armar hordas que se dedicaron a saquear otros territorios. Alberto Enrique Villacis o Villacis Freire, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen diario que aprendo mucho sobre la antigüedad clásica con tus videos. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Me acuerdo de ti, tiempo se inverte, qué bueno que estés acá de nuevo. Dice, ¿los estás teniendo tradición ecuestre? Sí, bastante. De hecho, tenía una diosa de los caballos que es Epona, que hasta tiene canciones de heavy metal por ahí. Bien, ¿qué es el tumultus gallicum o gallicus? Básicamente es una expresión latina que quiere decir que los galos se agitan, ¿vale? Recuerden lo de Breno, recuerden a Breno, Breno saqueó Roma, no le fue bien porque fue derrotado por Camilo, el tesoro se recuperó gracias a los dioses y su estela de saqueo y de barbarie se terminó, por suerte, pero los romanos evidentemente no iban a olvidar el hecho de que los galos hayan entrado a Roma y que hayan hecho desmanes en Roma, ¿no? Entonces, los griegos, como ustedes pueden ver de acuerdo a lo que les estaba comentando de los mazaliotas y demás, ellos bordean toda la costa de Europa, navegan por el mar, eso es un interés más que nada en saber rutas comerciales y conocer recursos y quizás un interés más intelectual que otra cosa, pero no se interesan demasiado en los celtas, los que sí se interesan en los celtas son los romanos, pero los romanos se interesan en ellos desde el punto de vista de quién ya es un enemigo, ¿no? De quién es un enemigo declarado del Roma, aunque ojo que eso tampoco es definitivo, o sea, en el sentido de que Roma también tuvo alianzas con celtas, también hubo aliados celtas. Bueno, seguimos. Los romanos, por su parte, desde el ataque de Breno, habían experimentado numerosas guerras contra los celtas, algunas veces en solitario, otras como aliados a los sammitas, cartagineses y demás. Recuerden las guerras púnicas, ¿no? Ahí tenemos mucha participación celta, pero lo más peligroso para Roma era cuando salió una horda celta, eso es lo más peligroso. Y el tumultus gálicus, que ya les expliqué lo que significa, los galos se agitan, es una ley. Es una ley que hace en Roma, o sea, los romanos dicen, mira, si los celtas quieren venir a atacarnos, ponemos esta ley y mediante esta ley vamos a reclutar a todo el mundo. O sea, el tumultus gálicus es igual a un estado de emergencia, una llamada a las armas total y va a acudir allí todo el mundo, gente muy joven y gente muy vieja. Todos los que estuvieran de edad militar iban a ser llamados a las armas para frenar el tumulto gálico. Imagínense ustedes, ese es el terror que sentía a la gente de Roma ante la posibilidad de que volviera un Breno a saquear la ciudad. Por eso hacen una ley de emergencia. Eso es el tumultus gálicus. El temor de los continuos ataques y saqueos de los celtas a los romanos se terminaría de una vez por todas con Julio César. Julio César, como ustedes saben, iba a derrotar definitivamente en su guerra de las Galias a todos los celtas. Y además, más adelante, el emperador Claudio le iba a dar ciudadanía. Pero ciudadanía después de décadas. Porque el primero se presenta en la conquista romana que hace Julio César. Se da el proceso de expazo romano durante el imperio de Augusto, de Tiberio, de Calígula y finalmente en época de Claudio se le da entonces ciudadanía a todos aquellos celtas que estaban habitando dentro de dentro de lo que es el imperio, el territorio ya pacificado. Felipe, saludos y bienvenido. Entonces, el primero de los griegos que se interesa en el mundo celta, esto también es importante, porque acuérdense de lo que dice este libro. Bueno, lo que dice, lo que está en el título, algo tan sencillo como eso. Recuerden, chicos, la civilización, el imperio grecorromano, ¿qué hace Roma sin los griegos? Poco, ¿vale? Roma le debe mucho a los griegos para rabiar de Catón. Básicamente, lo que ocurre es que el primero de los griegos que se interesa en serio en la cultura, en las costumbres y en la forma de vida de los celtas se llama Posidonio de Apamea. Este es un griego que habita, bueno, que vive, mejor dicho, porque habita el mundo mediterráneo, el mundo mediterráneo romano, el mar Nostrum, él vive, bueno, básicamente a servicio de Roma, ¿no? Este fue un geógrafo, astrónomo, filósofo, estoico, dichosa de paso. Solamente tenemos fragmentos de ellos, aparte de que algunos hombres famosos de Roma aprendieron directamente de él y otros filósofos fueron educados también por él y se sabe, Las fuentes clásicas te dicen Posidonio, decía no sé qué. Bueno, Posidonio básicamente lo que hace es descubrir el mundo celta. Gracias al apoyo romano pudo realizar viajes por todo el occidente de Europa, pudo estudiar y describir a los habitantes en gran detalle y sería la primera fuente, el primer contacto para los historiadores, geógrafos y hasta para el propio César. Imagínense, chicos, ustedes a César quizás en su campaña en Hispania antes de ser cónsul o de repente en Roma cuando estaba muy joven quizás leyó las obras de Posidonio y quizás por ahí visualizó a la Galia un enemigo de siempre que tan famoso podría ser alguien que conquiste la Galia y cómo será eso allá qué tal si voy para allá imagínense ustedes la herencia herencia griega romana los romanos toman acción César conquista la Galia pero bueno fíjense otra cosa interesante que pasa con Posidonio Posidonio vive en un momento en el que se produce algo terrible en Roma la invasión o mejor dicho la la gran campaña de los imbrios y los teutones los símbolos de teutones en torno al año 100 más o menos salen del norte atacan aliados celtos de Roma en la zona de de Retia y Panoni y toda esa zona afectan los lugares donde Roma conseguía hierro de alta calidad y conforme avanzan atacando aliados de Roma Roma manda legiones son derrotadas las legiones y conforme siguen avanzando se incorporan celtas a la horda germánica se produce una gran invasión masiva y eso también lo vive este intelectual y también deja una marca importante en Roma Roma ahí se entera mira no solamente tenemos un problema muy grande con los celtas problema en potencia sino que también más allá hay otros pueblos que son más salvajes aún y que son más potentes aún que son un peligro también y bueno recuerden ustedes que el que acabó con las guerras con las guerras de los germanos fue precisamente un tío de César que era Cayo Mario el tercer fundador de Roma como se lo llegó a conocer debido a esas victorias que tuvo lugar allí en Acuas Sextias entonces esto es para que ustedes vean cuál es el concepto cuál es el concepto que se tiene en Grecia y en Roma y sobre todo en Roma del celti del germano justamente por ahí vi que estaban preguntando Felipe preguntaba por los hermanos bueno vamos avanzando y vamos llegando a más y más Estrabón un autor que podemos situar como heredero intelectual de Posidonio nos describe todos los lugares del mundo conocido y los pueblos que habitan allí no solamente es un tratado de geografía sino que también es un tratado etnográfico y él aborda precisamente la similitud que hay entre entre celtas y germanos dice Estrabón en su conjunto el linaje que ahora llamamos gálico o gálico o galáctico es belicoso se enardece fácilmente y no tarda en presentar batalla se distinguen por su simplicidad y falta de malicia que hacen que al ser provocados se agolpan para el combate sin disimulos ni cálculos estratégicos con lo cual se vuelve empresa fácil de las maniobras militares basta en efecto que uno les encolerice en el momento y lugar deseado con cualquier pretexto para que estén dispuestos a correr el peligro sin más recursos bélicos que su fuerza y su audacia cuando se les convencen por las buenas se entregan con gusto a cosas útiles e incluso se inician en la instrucción y en la elocuencia su fuerza procede tanto de su elevada estatura como de su gran número se congregan fácilmente en grandes masas por esa simplicidad tan suya que les empuja a solidarizarse siempre con las protestas del vecino si creen que es tratado injustamente bien es verdad que hoy en día viven todos en paz sometidos a las órdenes de los conquistadores romanos pero he tomado estos datos sobre ellos de relatos referidos a los tiempos antiguos y de las costumbres que aún hoy subsisten entre los germanos que son sin duda de natural semejantes y de parecidas instituciones políticas y que habitan la región limítrofe separada por solo por el ring siendo idénticos en caso todo germania sin embargo está algo más al norte a juzgar por la comparación entre las partes meridionales y les cententrionales de los territorios eso está en el libro cuarto de la geografía de estrabón si ustedes quieren profundizar esto si quieren leerlo por ustedes mismos está allí vale yo aquí presento la fuente para que ustedes conozcan lo que decían y lo que pensaban los autores antiguos que es básicamente el interés principal de este canal bueno pasamos entonces a lo que sería la opinión de los romanos acerca de todo esto y aquí lo que preguntaban los íberos van a salir por asomo pero antes voy a leer comentarios vale vamos a leer comentarios dice por ahí rs óptimo máximo cuando los celtas invaden la región italia lo hacen por el gusto al vino bueno eso es lo que dice tito olivio un día también podríamos hacer un directo hablando de los celtas en tito olivio que seguramente tiene muchas cosas interesantes que contarnos dice o recuerdo mal que un personaje les vendía vino o algo así si es un tema de una es básicamente un conflicto entre etruscos que les dan vino a los celtas y los celtas entran en italia y bueno queda la escoba máxima Ares Schultz ¿qué tal? ¿cómo estás? dice hablarás también otro directo del tema de los bárbaros germánicos causante justo junto con el galeísmo que el mundo esté en tan decadente no creo que llegue a hablar de épocas modernas en estos directos pero sí está planificado que en su momento voy a compartir textos de los germanos o sobre los germanos probablemente de tácito y de otros autores precisamente en el en instagram y después que esté en instagram en algún momento los voy a subir también aquí en directo de momento el cronograma es el siguiente chicos primero vamos con los celtas en otra fecha que todavía no tengo definida vamos a ir con los íberos en otra fecha vamos a ir con los tracios en otra fecha vamos a ir con los dacios en otra fecha vamos a ir con los persas y así sucesivamente la que sigue en instagram porque estas son publicaciones que yo hago ahí en instagram la que sigue va a ser de los esitas de hecho no de los esitas no perdón de los fenicios entonces para que sepan más o menos cuál va a ser el orden del contenido pero siempre todo este contenido que ustedes ven aquí en los celtas lo pueden ver en mi instagram también el de los íberos tracios y demás eso para que tengan más o menos una idea de qué va a ser vamos a hablar de fenicios vamos a hablar de persas vamos a hablar también de sármatas vamos de todos los pueblos bárbaros de la antigüedad y algunos pueblos que ustedes no sospechan que son bárbaros pero que por definición literal del término si son bárbaros dice felipe acerca del origen de la palabra bárbaro ya fue expuesto al principio del directo así es felipe taboada qué tal cómo estás dice hubo sincretismo religioso de dioses romanos y celtas sí, sí los hubo de hecho tengo un directo con una especialista una historiadora que se llama yasmín yasmín bernús donde precisamente hablamos de esos sincretismos yo no voy a abordar el tema del sincretismo aquí en este directo ni en próximos pero lo voy a colocar luego en la descripción el video que hice con ella hablando precisamente de todos esos sincretismos porque es extenso es largo si les interesa el tema del sincretismo religioso bueno ahí van a tener bastante material además ella recomienda libros y epígrafes y demás es muy interesante un sincretismo sencillo uno puntual sincretismo entre Taranis el dios de los celtas y Júpiter óptimo máximo se sincretizan y se representa entonces un Júpiter Taranis con una rueda que era el símbolo de Taranis eso lo muestra ella allí y otros más a ver este dice los celtas llegaron hasta la actual Turquía y les llamaron Gálatas si eso lo comenté también antes Felipe antes de tu llegada pero no digan Turquía chicos que Turquía es un término reciente los turcos son recién llegados al Mediterráneo Turquía es Anatolia en época histórica y efectivamente los celtas Gálatas llegan a Anatolia concretamente el territorio de Frigia y configuran un nuevo territorio que se llama Galatia tierra de los Gálatas dice ¿empleaban los celtas tácticas complejas en el campo de batalla? no 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 empleaban tácticas complejas eran más que nada de tácticas de guerrilla cargas a lo loco porque básicamente como bien explica el Estrabón solían hacer así la guerra en la mentalidad europea bárbara celta y germánica se puntualiza o se valora mucho más el furor interior individual que el guerrero se pueda sacrificar por la tribu y que así gane fama eso está bien visto en un contexto nórdico recuerde el Valhalla es muy similar la mentalidad es muy similar no es lo mismo pero es similar ¿vale? bien vamos entonces a continuar con el siguiente texto que tengo por acá que también es de Estrabón dice para Estrabón las características similares entre celtas y germanos es lo que llevó a esto a realizar grandes migraciones y dice él textualmente fue mucho más fácil a los romanos someter a estos que a los íberos es decir a Roma le fue más fácil someter a los celtas que a los íberos ¿por qué? yo no estoy de acuerdo con esto ojo pero luego lo explico pues contra aquellos comenzaron las guerras antes y terminaron después mientras que en ese intervalo todos los pueblos desde el Rhin hasta el monte Pirene quedaron bajo su dominio como atacan juntos y en tropel caen todos a la vez en manos del enemigo no como los íberos que dosifican y distribuyen los combates luchando alternativamente en diversos puntos como hacen los bandidos nuevamente Estrabón geografía libro cuarto bien y además hay otra fuente otro texto de Estrabón que dice aunque todos los galos están bien dotados por la naturaleza para plantar batalla son mejores jinetes que infantes y entre ellos se recluta la mejor caballería que tienen los romanos son más combativos cuando más al norte y más cerca del océano residen los belgas son según dicen los más valientes de todos los galos Julio César en su guerra de las galias dice la galia indivisa partes tres o sea la galia está dividida en tres partes bueno dice allí los belgas son los más los más fieros bueno ahí se nota que que conocía esta referencia quizás no la de Estrabón pero quizás la de Posidonio que seguramente Posidonio había había documentado todo esto ahora bien porque yo no estoy de acuerdo con la expresión que dice Estrabón de que era más fácil derrotar a los a los celtas que a los íberos bueno hay cosas que son ciertas y cosas que son erradas para empezar los íberos no fueron conquistados en una sola campaña la república romana había evolucionado los íberos fueron conquistados en muchas guerras a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo porque los íberos no eran un pueblo único tampoco eran los celtas y los íberos estaban divididos al igual que los celtas y Roma fue luchando contra unos primero y otros después y nunca hubo un único general luchando contra todos a la vez Julio César luchó contra todos a la vez ¿por qué? porque en la época en la que se da la guerra de las Galias la república había cambiado y Julio César pasó ocho años luchando la guerra continua sin parar y el poder que tenía Julio César en la república romana era mucho mayor al que pudo tener por ejemplo cualquiera de los escipiones o cualquiera de los otros generales que fueron a luchar en Hispania por eso es que Julio César pudo mantener y sostener esa guerra de forma intensa sin cuartel durante ocho años hasta conquistar la Galia no porque los íberos fueran más mejores o más fuertes que los celtas es más que nada igual ¿qué ocurre con el caso de Iberia? el caso de Iberia es que Roma cuando conquistaba territorio en Iberia estaba llevando a la vez grandes guerras en Oriente grandes guerras contra la Macedonia grandes guerras contra los Seleucidas etcétera etcétera entonces en esas guerras Roma tenía que llevar muchas legiones cuando Roma tenía un pequeño descanso de las grandes guerras que tenía contra los grandes reinos orientales entonces mandaba una o dos legiones a Hispania y luchaban en algunos territorios concretamente y luego seguían avanzando y avanzando esto hago mucho énfasis en esto porque muchos nacionalistas españoles amigos queridos dicen se llenan la boca y el pecho se ponen así Hispania resistió no Hispania no resistió si Roma hubiese querido y si Roma hubiese tenido instituciones fuertes y generales fuertes como Julio César en esa época hubiese caído tan rápido como cayó la Galia o sea no hay allí gran cosa ahora lo que la parte cierta que dice Estrabón es una cosa muy sencilla Estrabón conoció las campañas que tenían los romanos en su época en la península ibérica las guerras cántaras y demás y esas guerras fueron mediante emboscadas fueron difíciles y más que nada por la orografía el terreno el territorio que hay en el norte ibérico no se compara a las grandes llanuras que hay en Francia en la Galia entonces ahí también hay una serie de diferencias y la religión romana de la época que se lleva las guerras cántabras tiene que llevar a cabo unas tácticas que son diferentes tiene que avanzar por las partes más elevadas del terreno para evitar las emboscadas le cuesta consolidarse en los valles porque también están los bosques densos pero bueno es eso y es una campaña que también dura cierto tiempo pero Augusto la termina con relativa facilidad y se conquiste se pacifica definitivamente lo que es la península ibérica de todas maneras la península ibérica hablaremos más adelante cuando toque todavía no toca de momento vamos con los celtas y ya luego más adelante con la península ibérica bien seguimos redundando con el tema del salvajismo celta por aquí tenemos otro texto Estrabón Estrabón dice así a su forma de ser exaltada y sin dobleces viene a sumarse un exceso de irreflexión de presunción y una tenacidad de adorno superfluo les gusta ir cubiertos de oro con la garganta ceñida por collares el torque pulseras en las muñecas brazaletes y la gente importante se pone vestidos de colores brillantes tachonados en oro o sea esos eran los reyes la élite la gente que más saqueó y que pudo conseguir ese oro para colocarse la encima esa misma superficialidad les hace insoportables en las victorias y abatirse sin medida por las derrotas hay que añadir además a su reflexión la barbarie y el salvajismo que suele ser con natural a los pueblos del norte como por ejemplo la costumbre de colgar al volver de las batallas la cabeza de los enemigos de las colas de los caballos para llevárselas y clavarlas ante las puertas de sus templos cuenta Posidonio que él mismo pudo ver este espectáculo en muchos lugares distintos y que lo que al principio la repugnaba con la costumbre lo llevó a soportar serenamente es decir tú ibas a la casa de un tipo celta y te ibas a encontrar cabezas ahí puestas muestra a los extranjeros las cabezas de los enemigos famosos embalsamados con aceite de cedro y ni siquiera a cambio de su peso en oro se advienen a devolverlas o sea esto porque es bárbaro porque esto es no dar descanso al alma del muerto en la mentalidad clásica todo el mundo merece un funeral debido y una tumba de vida llevarte la cabeza a tu casa no es darle el debido respeto al muerto los romanos les hicieron terminar con esas prácticas y con las referentes a sacrificios y a la adivinación que eran contrarias a nuestros usos golpeaban por ejemplo en la espalda con una espada a un hombre elegido ritualmente como víctima y practicaban la adivinación a partir de sus convulsiones esto es lo que se conoce como antropomancia es decir colocaban a un sujeto desdichado evidentemente le daban con la espada lo herían de muerte y mientras estaba desangrando y convulsionando a partir de la convulsión errática de su cuerpo interpretaban las señales de los dioses los romanos les hicieron terminar con esas prácticas bueno ahí está ya lo leí perdón y solo luego sigue diciendo no sacrificaban sin embargo jamás sin la presencia de un druida he oído hablar también de otras formas de sacrificios humanos como por ejemplo la práctica de matar a flechazos a algunos o la de crucificarlos en los templos o la de fabricar un enorme muñeco de paja y madera en el que metían algunas cabezas de ganado bichos de todo tipo y hombres y hacer con él un holocausto o sea quemarlo quemar por completo el lugar donde estaban precisamente esos muertos bueno esos vivos que los sacrificaban esto aparece nuevamente en el libro cuarto de la geografía de Estrabón si le quieren consultar ahí hay más detalles evidentemente yo traje un fragmento pueden ver los otros y bueno alguna gente y esto es algo que yo he hablado aquí en el canal con historiadores y demás dice bueno pero los romanos también hacían sacrificios si los romanos hacían sacrificios cuando los libros civilinos indicaban que así había que hacerlo y eso era una vez cada muerte de obispo o sea una cosa que casi no ocurría y conforme avanza la historia romana se dejó de hacer cada vez más más que nada son vestigios de una de una mentalidad más que arcaica muy primitiva propia de los pueblos itálicos que poco a poco se fue desapareciendo precisamente gracias al contacto con los griegos porque para los griegos el tema de sacrificio humano es completamente repugnante algo que ellos no contemplan en ninguna forma entonces bueno ahí tenemos un poco la noción que se tiene de los celtas en la mentalidad griega de Estrabón que la heredan los romanos voy a pasarle comentarios ahora y luego pasamos con los britanos ojo dice combatían los germanos en muros de escudos como sus primos escandinavos vikingos entre comillas si hacían muro de escudos pero un muro de escudos no es igual a una falange ojo porque la falange tiene que ser perfecta uniforme el muro de escudos se acomoda allí pero los escudos son de dimensión variable o sea no todos no todos van a ser escudos redondos como los aspis etcétera etcétera dice y lo somos la realidad es que los romanos tardaron lo que tardaron en conquistar Hispania entera y a los galos en ocho años sí pero es que insisto eso es algo que dicen los españoles con mucho orgullo pero que no tienen por qué sentirse orgulloso de eso es que no tiene sentido les explico por qué y se los voy a explicar de forma contundente como me gustan hacer las cosas a mí vamos a buscar por acá la fundación Juan March la batalla de Pigna les voy a mostrar algo esto es ciencia pura esto no es especular no es hablar por hablar y esto es un nivel de ciencia muy muy superior a lo que yo por lo general suelo manejar lo que pasa es que esto es un historiador lo que les voy a mostrar a continuación espérense un poquito mientras ubico la parte específica del video evidentemente el video no se los voy a poner porque se me va a saltar copyright y no tengo ningún interés en que eso ocurra pero aquí tengo el gráfico que les voy a mostrar fíjense chicos vamos a compartir pantalla que yo no debería hablar de esto ahora ojo debería hablar más adelante cuando toque hablar de las guerras de las guerras bueno de las guerras de los íberos de los íberos como tal el video se llama la batalla de Pigna Roma y Macedonia dos colosos frente a frente Fernando Quezada Sanz Fernando Quezada Sanz es un autor que se especializa en arqueología militar en fuertes de asedio romanos íberos celtas etc etc es un autor de primer nivel que me parece a mi que es incontestable y bueno aquí hay un gráfico en el que se pueden ver básicamente las guerras de alta intensidad una guerra de alta intensidad en que se define se define la cantidad de recursos empleados para llevar a cabo esa guerra y bueno la guerra de más alta intensidad que vive Roma en su historia republicana porque todo esto es república es la segunda guerra púnica en la segunda guerra púnica Roma llega a desplegar hasta un total de 28 legiones 28 legiones aquí pueden ver un gráfico bueno 25 perdón 25 legiones en el periodo de las guerras púnicas ¿lo ven? ahí están y fíjense las fechas fíjense la fecha de las otras guerras entonces volvemos a lo de las guerras de intensidad media las guerras de intensidad media ahí está Fernando que se ha sanado en su conferencia la guerra macedónica ¿lo ven? la guerra de Antíoco tenemos por aquí diólogo en intensidad baja o sea que básicamente aquí Roma casi no desplegaba legiones eran guerras muy pequeñas muy puntuales y entre medio los celtíberos lusitania ¿lo ven? celtíberos lusitania vean la fecha por favor vean la fecha año 150 y 145 vean 150 140 se dan cuenta de la cantidad de tropas movilizadas respecto a una guerra alta intensidad como es la guerra púnica con 25 legiones fíjense 5 legiones 10 legiones 15 legiones 20 legiones 25 legiones o sea eso de que si Roma hubiese querido chicos de repente no en 8 de repente en 5 en 6 en 9 o en 10 me da igual pero si Roma hubiese querido si Roma hubiese tenido un Julio César en lugar de un Pulio Cornelio de Sipión o un Sipión Emiliano Roma hubiese hecho añicos a todos los íberos en una sola campaña rápida relámpago ¿vale? entonces les pido encarecidamente que el fervor patrio que a mí me parece que está muy bien no interfiera en su interpretación de la historia porque si no no entendemos la historia no la entendemos a ver este bueno ahí está como les dije el título de esa conferencia pueden verla es muy buena y ahí está todo mejor explicado por Fernando que se alzan más de lo que puedo explicarlo yo a ver este Sergio del Olmo saludos ¿qué otra cosa se dicen por acá? los Celtas pienso que luchaban más en campo abierto algo que era una clara desventaja frente a las legiones si en efecto los Celtas hicieron muchas campañas a campo abierto probablemente por un tema de de lo que dice mismo Estrabón ¿no? de cómo se agrupaban y formaban grandes ejércitos y con eso hacían sus grandes expediciones los íberos no tenían esa costumbre porque los íberos estaban mucho más fragmentados de hecho cuando hablemos de los íberos ustedes van a notar una serie de cosas cómo había un conflicto entre pueblos de montañas y pueblos de ciudades que estaban más abajo cómo los de ciudades eran más refinados que los de la montaña y cómo constantemente andaban en saqueos y demás entonces probablemente les costaba un poquito más a los íberos formar grandes fuerzas contra Roma bien vamos entonces al siguiente tema que es el de los Britania Britania también es celta dice la mayoría la mayor parte de la isla es llana y boscosa los hombres son más altos que los galos con el pelo menos rubio y cuerpo más esponjoso para dar una prueba de su altura puedo decir que he visto en Roma adolescentes que ya su edad superaban medio pie a los más altos del lugar aunque bien es verdad que eran patizambos y de complexión desgarrada o desgarbada mejor dicho sus costumbres son en parte parecidas a la de los galos aunque tienen cosas aún más primitivas y bárbaras que las de aquellos el tópico de la literatura griega y romana y de la mentalidad grecorromana es que mientras más al norte más salvaje ¿por qué? eso aparece explicado en Vitruvio perdón en Vitruvio aparece bien explicado el tema de por qué mientras más al norte más salvaje o mientras más al sur más salvaje el tema de ser más salvaje por estar más al norte o más al sur se debe según los autores clásicos al clima Grecia y Roma Italia y Grecia tienen un clima más favorable porque es más templado en cambio como en el norte los inviernos son más fuertes entonces eso hace un tipo de hombre que es más colérico que es más salvaje etcétera etcétera eso aparece explicado en Vitruvio creo que al final de su obra si no me equivoco seguimos algunos por ejemplo ignoran la fabricación del queso los britanos pese a disponer de leche en abundancia no practican ni la jardinería ni las demás artes de cultivo tienen soberanos poderosos y usan generalmente carros en las batallas lo mismo que algunos galos los bosques con sus ciudades protegen con árboles talados un ancho espacio circular en el que construyen provisionalmente cabañas para vivir ellos y establos para el ganado nuevamente aparece en el libro cuarto de la geografía de Strabo y bueno básicamente con eso vemos a todos los celtas ya a partir de ahí lo que nos queda más adelante es los cíberos que me gustaría verlos en un directo más adelante mañana no va a ser evidentemente pero quizás la semana que viene lo hacemos o la siguiente ahí lo veremos también me gustaría saber qué tanto les les ha gustado este directo un directo diferente en el que básicamente abordamos temas históricos estuvimos alrededor de una hora y 26 yo pensé que íbamos a estar más tiempo pero bueno yo me he sentido muy a gusto explicándoles y contestando sus preguntas dice más al norte y más salvaje se explica en muchos países hoy en día en mi país también lo son así Oriana dice se nota como imperator toma en cuenta lo del norte más salvaje con la ilustración del directo sí sí fui dejando justamente a los a los a los britanos de último obviamente los autores comentan más cosas britános tácitos por ejemplo pero insisto yo quería abordar hoy a Estrabón más adelante otro día podemos abordar lo que dicen otros autores y por supuesto el tema siguiente van a ser los íberos tenemos un montón de láminas allí de todas maneras chicos si ustedes quieren curiosear recuerden que eso está en mi Instagram en mi Instagram he subido esto con lujo de detalles dice los íberos tuvieron la astucia de saber que en las legiones no se las podía vencer de frente por eso todo tipo de emboscadas y ataques espurios pero certeros yo creo que va más que nada por un tema de cómo se organizaban los íberos y de cómo entendían la guerra más que una cosa de ser listillos porque bueno también puede ser por un tema de netamente el conocimiento de la historia por ejemplo seguramente aunque no tenían una tradición historiográfica seguramente los íberos conocían cómo los romanos derrotaron a los cartagineses en las guerras en las campañas de Cornelio de Sipión de Publio Cornelio de Sipión más conocido más adelante como africano el mismo vencedor en Sama Cornelio de Sipión derrotó a los cartagineses en la península ibérica con desventaja numérica entonces eso se tendría que haber expandido de alguna forma bueno de alguna forma evidentemente imagínate si los cartagineses dominaban los fenicios y luego los cartagineses dominaban la península ibérica por siglos y de repente llega un romano y les derrota con menos tropas de las que debería haber tenido eso se expandió por todas partes entonces yo pienso que quizás eso consolida más la idea de vamos a hacer guerra de guerrillas en lugar de guerra frontal porque mira cómo le fue la potencia cartaginesa entonces vamos a desangrarlos poco a poco pero bueno de eso hablaremos más adelante César Peralta dice directo más que genial por dar foco a las tribus protagonistas protagonistas a la par de Roma no sé si son protagonistas a la par de Roma que son básicamente los conquistados por Roma pero bueno gracias pero lo dicho lo voy a ir dejando por acá si quieren otras preguntas voy a dar 5 minutos para que hagan preguntas dice en realidad los iberos no tenían el factor numérico de los celtas no tenían esa población desmedida o eso tengo entendido eso parece que también tiene algo que ver pero bueno como dije los iberos lo dejamos para el siguiente siguiente directo de este tipo yo les pido que por favor chicos si ustedes quieren que yo siga haciendo más estos directos y si quieren ver el próximo directo porque todavía no tiene fecha el próximo directo de los iberos así tal cual no va a ser que es que es un bárbaro sino que va a ser directamente los iberos según tal estrabón va a ser va a ser estrabón aviso y creo que hay otro autor también por ahí entre medio pero bueno el punto es que me comenten me pongan en los comentarios que quieren que ese directo sea pronto voy a aprovechar de agregar de una vez el directo que tuve con jasmín bernús sobre los celtas y el sincretismo religioso en galo romano ahí está puesto ya en la descripción si no les aparece inmediatamente seguramente actualizando les va a aparecer dice es que al ser rivales de roma tienen cierto protagonismo bueno si puede ser protagonista de la guerra si el antagonista de César en la guerra de las galias el antagonista de camilo en la invasión de bueno el saqueo de roma dice jose martínez yo creo que los iberos estaban más desunidos culturalmente sur a norte en iberos celtíberos y cultura de los castros nativos celtificados sin efecto eso también es un elemento por eso que también quiero cuando haga el próximo directo para hablar de los iberos ahí ustedes pueden ver como Estrabón deduce esa desunión él explica como hay poblaciones que son más salvajes que están en la montaña y que se dedican a la piratería y que hay otras poblaciones que son más de valles y que han desarrollado ciudades y como tienen que estar en continua defensa frente a los de las montañas que van a saquearles y atacarles entonces allí se digamos se explica lo que dice José Martínez a ver ese dicen entonces muy interesante el directo muchas gracias difícil tipear bien estando con trabajo bueno pero pueden verlo luego en diferido no hay problema por eso y Johannes que tal bueno chicos en breve vamos a hacer directo de Aureliano vale así que estén muy atentos estén muy pendientes para que no se lo pierdan los celtas ocuparon la región ilírica junto a la región anubiana si hubo tribus que se asentaron por allí y más adelante con las migraciones que se han epocalística también vemos algunos lugares que son tracios y tienen influencia celta pero bueno lo dicho chicos muchas gracias que los dioses estén con todos ustedes sobre todo Júpiter óptimo máximo el dios de las águilas de las legiones que marcharon en territorio celta y lo pacificaron y también los dioses de los griegos que los defendieron en las colonias como Masalia que tenían que enfrentarse a diferentes ataques celtas en breve hacemos directo con Aureliano hasta la próxima gracias a todos